Buenas tardes y bienvenidos a un directo sobre mi colección de libros de arte. Yo quería enseñaros mis artbooks. Mis artbooks son libros de ilustración sobre todo, pero también que hablan de pintura, de... bueno, que son también que incluyen cuentos, que incluyen historias súper bonitas, pero a lo mejor son álbumes ilustrados de diferente índole, ¿vale? Y quería enseñaroslo porque a mí me inspira muchísimo. Empezamos, entonces. Este es de El Bosco, de la editorial Taschen. Las pinturas con un montón de detalle. Este hombre parece ser que por lo visto vio un incendio cuando era chico, que lo dejó traumatizado para toda su vida. Pero gracias a eso también, para que veáis que las cosas malas a veces son, no sé, geniales, porque los humanos reconvertimos todo lo malo en arte. Y lo bueno también. Pero es como un filtro humano para convertir eso en algo bello, ¿no? Es casi extraterrestre su visión de la religión. El cuadro este de la portada es que es increíble porque él está hablando en verdad de la muerte. Y del túnel, el famoso túnel que la gente ve cuando tiene experiencias cercanas a la muerte. Mira cómo ha pintado el mundo, yo qué sé, como dentro de una bola de cristal, totalmente. Y luego tiene mucha música también. Aquí está el señor con una partitura tatuada en el culo, en su trasero, en sus posaderas. Hay gente que incluso ha intentado tocar lo que ponía en esa partitura, ¿vale? Eso es comprometerse con la música, sí, Esteban, sí, sí. Este es otro libro que me gusta mucho, que es Estampas de una librería encantada. Creo que es japonés. Es muy bonito este libro, rollo manga en ese estilo. Es muy buen libro por si quieres coger referencias para dibujar ropa. Y son como ilustraciones inspiradas en los cuentos. Tampoco es que te cuente el cuento entero, ¿sabes? Mira qué mezcla de colores más bonita para hacer pulgarcitas, ¿sabes? Y luego está así como difuminado. Este es muy recomendado. Los secretos de las obras de arte. Este también es para ir haciendo flip, 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 porque te va poniendo 100 obras maestras en detalle que no son las típicas, aunque también hay algunas típicas. Y te explica cada detalle, ¿sabes? Todas las pinturas hay que restaurarlas porque con el tiempo se deterioran, pierden calidad, se resquebrajan. Y por lo visto es impresionante como este cuadro no se estaba deteriorando como los demás. Y dijeron, ¿qué es lo que le ha echado Botichelli? Que no hay que restaurarlo apenas. Y por lo visto que le echaba clara de huevo. ¿Viste tú? El ingenio. Para echarle clara de huevo, ¿sabes? Espíritus y criaturas de Japón. Me encantan las texturas del libro porque esto tiene un papel diferente al de dentro. Shiana. Mira qué bonito, son como espíritus. Papel albanene. Hay que ver, ¿eh? Las palabras. Mira, en mi pueblo, en Alcalá de Guadaira, se le dice al papel de plata, para envolver la comida, se le dice orillo. Y la gente cada vez que digo orillo, se queda. ¿Eso qué es? Y es que le decimos orillo al papel de plata. Vale, pues mira, las ilustraciones son chulísimas. Te va contando los cuentos, ¿sabes? Que los han ido recopilando porque el autor, su mujer, era japonesa. Son como estampas. Estampas japonesas. Este, por ejemplo, es de Makoto Shinkai, de la peli Your Name. Es como la guía oficial de la peli, ¿vale? Bueno, a mí lo que más me gusta es cuando te explican cómo han hecho los bocetos de las habitaciones. A mí esto me flipa. Ver las cosas en las que se han inspirado, ¿sabes? Los bocetos de los personajes, mira qué bonito. Tiene como imágenes de la peli y te la va contando la historia. Y está muy interesante. Comercios de Tokio. Este me lo regaló mi hermana por mi cumpleaños. Me encanta este libro. Está en español y bilingüe con japonés. Y además tiene ilustraciones de edificios preciosos. ¿Lo veis? Y te explica para qué sirve el edificio. Por ejemplo, aquí a lo mejor se venden croquetas. Y aquí, a lo mejor, pues, se venden libros y helados y no sé qué. Y arriba vivía una mujer que no sé qué, no sé cuánto. Y te cuenta la historia de cada edificio. Está hecho a mano, ¿sabes? Con técnicas tradicionales. Está pintado con acuarela. El autor, Mateusz Urbanovic, que es polaco, pero está viviendo en Japón. Aquí te explica incluso cómo lo ha pintado. Algunas de sus técnicas. Sus materiales. Ah, por cierto, curiosidad de este libro. Que me flipa. Que cuando le quitas la portada es un mapa de Japón, ¿vale? Bueno, de Tokio. ¡Wow! Te dice cada edificio que ha pintado dónde está en el mapa. Con numeritos y colores. Este libro, un pasote, vamos. Y no es muy caro, ¿eh? Mira qué chula la portada por dentro. Mira, para los que me habéis preguntado, que si me gusta Kimetsu no Yaiba, que si he visto el último capítulo. El libro de ilustraciones. Este libro es chulísimo. Una textura súper agradable. De papel de calidad, vaya. Para aprender a dibujar, para las posiciones de los cuerpos. Está genial este libro, ¿sabes? El problema era cuando solamente estaba en Japón. Pero ya lo están editando para España. Pero que en Amazon se encuentran muchas cosas, ¿eh? Y luego al final, mira qué chulo. Tiene como en chibis ilustraciones a tinta que me flipan. Otro de Kimetsu. También una textura súper guay. Esta es más del anime, ¿vale? Tengo una historia preciosa de este. Tiene esto un poco marrón. Porque en la bolsa se me metió una araña. De repente, así de gorda, se aplastó sola la pobre. Y cuando saqué esto, tenía... Y yo... Pero lo limpié y ya está. Y ya no se me ve. ¿Cómo así te animaste a mostrar tus libros? Porque me encantan los libros. Es que yo vivo para los libros. Y lo quería compartir con ustedes. Está súper interesante. Tiene un montón de ilustraciones de los personajes haciendo diferentes cosas. Que no suelen aparecer así en chibis. Que a mí me encantan los chibis. Los chibis son los personajes chiquititos de cada... Son como caricaturas. Pero versión pequeña. Son escenas del anime. Cómo han sido dibujadas. Muchas escenas son inéditas. Este es mi libro favorito. Artbook, ¿vale? My favorite one. Cuando vi que estaba de oferta y que no me iba a costar tanto los gastos de envío. Porque si no, desde Japón no vea. Dije, me lo compro. A mí es que el dibujo de este hombre, de Ranjemurata, me encanta. También tiene desplegables. Es gigante. Tiene ilustraciones de todo. Tiene incluso una historia tipo manga incluida en el libro. Súper coloridos. Súper técnica que tiene este hombre. Tengo que decir una cosa. Que no me gusta que pinte a las mujeres tan infantilizadas. Pero precioso, precioso. La portada me encanta, mira. Guau. Se ve súper bonito. Lo tenías en tu fondo de pantalla. Sí, es verdad, mira. Este es mi fondo de pantalla. Y luego, para acabar, finalizar, este que es mi cuento favorito. Me lo regaló mi madre. Cuando yo tenía que hacer Martina y la estrella perdida, dije, mamá, ven conmigo a la biblioteca que vamos a ver cuentos, ¿no? Y de repente estaba este. Y me enamoré. Me enamoré y nos enamoramos de este cuento. Mi hermana, mi madre y yo. Y me lo regalaron para mi cumple. Se llama No soy un monstruo. Es una niña que no encuentra su sitio. Porque no entiende a la gente. No la entiende. Y entonces... Además está narrado de una manera muy diferente, ¿sabes? Por ejemplo, Martina yo lo he hecho más tradicional, más... Yo lo he narrado en primera persona, Martina y la estrella perdida, que es mi cuento. Pero... ¿Qué es este? Este es el mío. Lo he narrado así, más tradicional, ¿sabes? Aunque está en primera persona. Me inspiró mucho este, narrado de otra manera, ¿sabes? Tiene escenas cuando la niña piensa se ve aquí. Y está chulísimo. Tiene un mensaje para adultos. Para no perder ese niño interior. Y para estar feliz, ¿sabes? Para encontrar la felicidad. Y para no sentirte a veces un monstruo. Este es muy bonito, de verdad. O sea, es de mis favoritos, ¿eh? Este me lo regaló mi hermana por mi cumple también. Te hace combinaciones de colores. Parece simple, pero es bastante bueno tener un diccionario de colores. Rosa y rojo puñetazo en el ojo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber echado todo este directo. Me lo he pasado genial. Otro día hacemos un directo de mi colección de poesía. Libros de música y métodos. Sí, es verdad. Dejádmelo en comentarios en YouTube, que yo lo leo todo ahí y lo apunto. Y nada, podéis seguirme para que os avise cuando estoy en nuevo directo. Quiero comprar Martina en papel. Martina es que no se vende, porque fue un proyecto que lo regalaron en mi pueblo, en Arcalá de Guadaira. En todos los colegios se dio, se repartió. Pero podéis ver el audio cuento en mi canal de YouTube. Está el audio cuento. Tú pones audio cuento Martina Paola Hermosín y te va a salir. Y también en Spotify lo podéis escuchar. Es un cuento, lo he narrado yo, lo he ilustrado, animado y musicalizado. Y me inspiré en todos estos libros que tengo de arte para hacer las ilustraciones y todas las cosas. Mira, y espero que os guste mucho y que os transmita cosas bonitas. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.